Muy buenas tardes, en esta hermosa tarde del 18 de abril del 2020, tenemos acá al pastor y evangelista Alonso Orozco, quien quiere mandar un saludo al pueblo de Dios y también a quienes puedan ver este video a través de los medios que Dios está usando en estos últimos tiempos. Alonso, quisiéramos, estamos convencidos de que la Biblia siempre tiene una palabra para cada necesidad, pero dos cosas me llaman la atención, quisiera que usted dejara una palabra para los creyentes en todo el mundo y también para aquellos que no conocen a Dios. Muchas gracias pastor René Santisteban, la verdad que es una gran bendición poder saludar a todos a través de este medio y respecto a las preguntas que usted me hacía, uno de estos días estaba platicando con mi familia, sale por lo que estamos viviendo mundialmente ahorita y les decía, nunca me imaginé vivir lo que nos han predicado y lo que hemos predicado y me doy cuenta que la palabra está viva porque la palabra es Jesucristo y como dice la misma que ninguna tilde, ninguna coma pasará sin que se cumpla y hoy vemos nosotros el cumplimiento de la palabra, específicamente San Mateo capítulo 24, estamos viviendo los del principio de dolores, también podemos ir a Apocalipsis capítulo 6 en adelante donde nos habla de los sellos y vemos el cumplimiento de la poderosa palabra del Señor. ¿Qué palabra tengo para todos los creyentes que están viendo este video? ¿Confiemos en el Señor? Así que todas las promesas de la palabra son para nosotros. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, vamos a ser vencedores y no solamente vencedores, sino más que vencedores. Y máximo en este tiempo lo que tenemos que guardar es nuestra fe, cuidar nuestra fe, porque también nuestra fe en medio de todo lo que se está moviendo puede ser extraviada y por eso la Sagrada Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Le digo esto, Pastor René, porque muchos, hoy en día, cualquiera es profeta, ¿verdad? Y hay una falsedad de profecías que es para confundir a la Iglesia del Señor. Yo creo que nuestro corazón, nuestra mirada, primeramente en Cristo Jesús y amar la verdad, como dice, creo que según la E. Tesalonicenses, que tenemos que amar la verdad para no ser engañados. Entonces, ahí sí que como hay un dicho aquí en nuestro medio que dice que un río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Entonces, todo se está moviendo y yo esto también lo he comentado con mi familia porque he aprovechado a tener reunión con mi familia estos días, tener discipulados y ha sido de mucha bendición. Yo les decía a ellos que en medio de todo esto se mueve lo verdadero y lo falso. Entonces, tenemos que aprender a discernir lo que es de Dios y desechar lo que no es de Dios. Entonces, esto es para los que ya somos creyentes, cuidar nuestra fe por sobre todo. ¿Y sabe por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Los acontecimientos que estamos viviendo nos marcan que hoy más que nunca la venida del Señor está cerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dicen los puertorriqueños, tenemos que ser cristianos candela. ¿Qué quiere decir cristiano candela ferviente en el espíritu, estar ardiendo en el espíritu? Porque muchos se están desanimando. Recuerdo unas palabras de un apóstol que ya se fue a la presencia del Señor que decía en los últimos días muchos estarán bajando las manos y otros las estarán levantando. Y eso es bíblico porque dice la palabra que los posteros serán primeros y los primeros serán posteros, pero nosotros permanezcamos si uno le quiere al Señor. Señor, en medio de lo que pasemos, tratemos de no escuchar voces satánicas, voces del enemigo que se mueve sutilmente porque lo tremendo hoy en día es discernir de luz a luz. ¿Verdad? Dice la palabra, según la Corintios 11, que el diablo se disfraza como ángel de luz. Todo eso lo tenemos que discernir y por eso mejor, en medio de todo esto, la palabra, la palabra, la palabra. Y para los que no son creyentes, el llamado es, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa maravillosa. Y yo siempre digo, digo esto porque toda su pena es el virus y el virus y el virus. No, mejor preparémonos para el encuentro con nuestro Señor. Y amado amigo, lo que tienes que hacer es acorrer a Cristo porque Él te está llamando en medio de todo esto. Él te quiere dar la verdadera paz que tú necesitas, el verdadero gozo, la verdadera vida abundante que es tener paz por sobre todo, y la vida eterna que Él nos la dio en la cruz del Calvario. Pues esperamos que estas pequeñas palabras le sirvan y el llamado para todos es Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. No hay otra salida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si, tarde que temprano todos vamos a partir de esta tierra, pero ¿a dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Desde acá, marquemos nuestra eternidad con Cristo Jesús. Dios los bendiga, Dios los guarde. Ánimo que Cristo está con ustedes. Gloria a Dios. Dios los bendiga, 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 Dios, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios, 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 Dios,